No, lo levanto todavía, no sé por qué. Venta, lo voy. No, lo voy rápido. No, lo voy rápido. No. Sí. Ahora, más o menos como cuando estabas haciendo el primer ejercicio. Y aquí tienes que sentir el peso. Y ahora, si quieres el peso acá, ya no puedes levantar. Y lo que a mí me interesa es que cuando la transferencia del peso de un lado para otro sea más efectiva. No lo levantes. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!